¿Cómo Martina? Bueno, Martina va a ser la encargada de sacar el numerito quien se lleva la primera bandeja con las picadas excepcionales Irbujo Atención Vamos a ver, Martina, un numerito Uy, es bajísimo Bajísimo Esta bandeja espectacular, Irbujo, muchas gracias Felicitaciones Que lo disfruten El 175 175 175 Otra bandeja Así, a lo largo Bueno, está bien, ahí Es un pirata, pero, hermano Ahí está Si hay gente que no ha depositado el numerito Como alguno Que ven acá y lo ponemos en la bolsa El 380 380 Felicitaciones Que lo disfruten Está muy bueno Tenemos otra más 54 Muy bien, Lucas Ahí está El 54 El 54 Muchas gracias Que lo disfruten Vamos, otra bandeja más Otra bandeja más Vamos Mira la cantidad que hay, eh Ahí está El 416 Otra bandeja más Está muy bien Está muy bien Otro numerito Ahí está Felicitaciones Que lo disfruten Bueno Guardamos todos los numeritos Estos los tramos Iluminación Muchas gracias Eduardo y toda su gente El sector Borra a nadie ¿Qué pasa? El sector borra La presidenta Está por ahí La presidenta Ponga orden Vamos a empezar Los hombres De cada sector Tienen que destinar Por acá Llegan al fondo Vuelven Y los vamos a evaluar Con un aplauso Es porque vamos a elegir Al mejor Lo mismo hacemos Con las mujeres ¿Estamos? Así que bueno Atención ¿Con qué sector empiezo? ¿Capelina? ¿Quién es capelina? Acá Empezamos con el sector Capelina Los hombres Primero Le ponemos música Adelante Con los cabones Y el aplauso Al público Ahí está La gente El India El rey La reina Con su aplauso El sector Capelina Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver el aplauso Vamos que se sienta Tiene que ganar Un representante El sector Capelina Capelina A ver Bueno El sector Capelina A ver De a uno Ahora Vas a elegir Con su aplauso Al representante De Capelina Tiene que quedar Uno solo Obviamente A ver el primero Por favor Adelante Capelina Uno solo Ahí está El aplauso Para él Vamos con el segundo Adelante Vamos con el tercero Vamos con el tercero Ahí está El tercero Elegimos con el aplauso A uno De los cuatro Y el cuarto Adelante Por favor El aplauso Bueno Muchas gracias A ver Entre esos dos Esos dos O ellos dos ¿Cómo es? El zorro y el chino Bueno Desempatamos acá Adelante A ver El primero Se vino con la hinchada propia Muy bien A ver El segundo Bueno En el tercero Capelina Ya tenemos El representante El chino Venga Para acá Muy bien Felicitaciones Vamos con las mujeres Muy bien Muy bien Muy bien Ahora vamos 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 de a una Vamos de a una A ver Quien es la primera Adelante Por favor Con el aplauso La van a elegir Vamos con la segunda La segunda El aplauso Va a elegir Quien quiera De Camperina La cuarta Muchas gracias Ahí está Le dio la victoria ¿Cómo es? Mónica Mónica Adelante por favor Y el aplauso Porque esa quedó Bueno Muy bien Muy bien Chicas Muchas gracias Por la buena onda No se pueden ubicar Sector Bolete Vamos con el sector Bolete Quienes piensan Los hombres O las chicas Los hombres Muy bien ¿De a uno? Ah Falta uno Eh Más a uno De los boletes Adelante por favor Con buena música Y ya saben Los aplausos Coronan A los ganadores Vamos Adelante Los cuatro Ahora vamos a ir de a punto Ahora vamos de a punto Ahora lo quiero ver Con este tanque se quede Dale Va Voté para hacer el primero Ahí Una vueltita más Una vueltita más Para que Los pueda aplaudir Vamos a ver Con el aplauso Eva Vamos al segundo Vamos al segundo Vamos al tercero Vamos al tercero Por favor Buscan por ti Vamos a ganar Vamos al tercero Dale Vamos al tercero Vamos al tercero Vamos al tercero No, no, no Vamos a ponerle Dale Ahí va el lucido Campeo Qué barro Muy bien Vamos al tercero Vamos a ver Vamos al tercero Queda Él Luis Y el señor Adelante Los dos A ver Dejan los dos acá Vamos a desempatar Pon el aplauso Para el señor A ver el aplauso De la gente Muy bien Y ahora Vamos a ver El aplauso Para el señor Bueno Ahí está Y a la luz ¿Tu nombre? Dios Mundo Muy bien Dios Mundo Cuidado Ahí está el hielo Espectacular Vamos a ver Lea una Quien tiene el sombrero De Lady Gaga Pásenos Muy bien Muy bien La segunda participante Voy a dar el amor Muchas gracias La tercera De el sector Pumite Adelante Miren el detalle Del sombrero Tiene dos ratitos Ahí está Muy bien Muchas gracias Y la cuarta Participante Que viene de México Ahí va Con el aplauso A ver Con el aplauso Van a elegir La mujer que queda De este sector Bueno A ver A ver el jurado Que me diga ¿Quién fue el número uno? Lady Gaga Acá está Número uno Queda ella Muy bien Felicitaciones Gracias chicas Ya pueden tomar asiento Bueno Vamos al sector Galera ¿Quiénes son Sector Galera? Ustedes Sector Galera Vamos a elegir Con el aplauso Vamos a ver Venga por acá La participante ¿Cómo es tu nombre? Mariela del Carmen Un aplauso para Mariela del Carmen Y un aplauso para Nancy Y ahora definimos A ver si es la que queda La número uno Muy bien Felicitaciones Gracias Nancy Y usted se queda Porque ganó Por unanimidad Venga la carrera Conjuntible Vamos los valores Adelante Capuatro Y mira la música Que le ponen Vamos Atención Vamos Vamos Muy bien Muy bien Vamos Vamos Al segundo Hay que igualar Eso Vamos Vamos Bueno, vamos al tercero, y él va a ser el tercero, no olvides, adelante. Oh, bueno, listo. ¡Vamos al cuarto! ¡Vamos! ¡Bien, ya! ¡Martinazo, eh! Vamos, vamos a ver. Bueno, esta está peleada. Vamos a ver qué dice el aplauso. Y para el número tres. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, muy bien. Muy bien, el número 3 Felicitaciones se queda Muchas gracias a los varones Pueden tomar asiento Y por último voy con las chicas Del sector gorra Vengan más acá A ver Las cuatro chicas pasan al frente Con buena música Y después con el aplauso Una por una A ver que música me dicen las chicas Dale Eduardo Eso, muy bien, muy bien Eso, poniéndole mucho ritmo Vamos a empezar ahora Se te ubica por ahí Vamos, bolta número 1 Adelante por favor Con su aplauso Tienen que evaluarla Vamos con la participante número 2 A ver, los aplausos Vamos con la número 3 Vamos, no más Vamos con la número 4 Adelante Muy bien, muy bien Muy bien, ¿eh? Buenas noches Atención Entre la número 3 Y la número 4 Vengan para acá 3 y 4 Vamos con la número 3 Vamos con la número 3 Por favor, los aplausos Muy bien Y ahora la número 4 Adelante Adelante Ganadora La número 4 Muy bien Muchas gracias Muchas gracias a los 3 Ahí está Terminamos A ver Primero el rey El representante El representante De esta pelina El aplauso, ¿eh? Vamos 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 El trabajero Que representa Al sector galera Y por último Al representante Del sector gorra El sector gorra Tenemos el rey Bravo Felicitaciones Adelante Por favor Adelante Aquí Son hacia acá Vamos Se le quita la rey El resto De los caballeros Se pueden tomar Haciendo Muchas gracias Muy bien Ya tenemos rey A ver El aplauso Para la representante Del sector Capelina Agriculture Ay Real Pourquoi ¿Qué es lo que sale? Dios mío, ahora no sé qué irán a hacer ustedes. Sector Boniti. El aplauso para el sector Gallera. Y el aplauso para los representantes del sector Gorra. Y el aplauso para los representantes del sector Gallera. Está difícil, está muy difícil. Bajina. Bajina. Bajina, ¿sabes? Aplausos. Espera el momento. Espera el momento. Vamos a ver. Tendría que traer a la gente el boxeo acá. Por puntos. Aplausos para Capelina. Aplausos. Aplausos. Listo. 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 Aplausos para Gorra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos las dos a la final! ¿Pasan las dos a la final? Ganadora, de acuerdo a lo que nos dicen los miembros del Jurado... ¡Caperina! A ver la presidenta, por más que esté con otra, venga, no se veloj. Vamos al rey y ya le tocamos a la rey. Ahora vamos a ir ahí con el rey, muy bien, un aplauso para el rey de las fiestas. Y ahora con la reina, en la columna, aquí hay columna y sombrero, me dicen ahí está. Claro, buena fiesta el sombrero, obviamente. Ahí está, felicitaciones, un aplauso fuerte para todos, porque buena onda para todos los que pasaron. Realmente es espectacular. Venga, la tenemos acá. Un aplauso muy fuerte para ella, ¿eh? Felicitaciones. Una noche muy emocionante, porque recuerdo esa noche en el club de pesca, porque todo esto estaba en construcción, el centro italiano. Y allá se hizo la fiesta del centro italiano, se eligió la reina. Y fui elegida con mi nombre y apellido, María del Campo, que es muy española. Pero bueno, fue una noche hermosa. Y le doné aquí al centro italiano todos mis recuerdos de aquella noche. La plantienda, era el presidente, querido el señor Foco. Bueno, y recuerdo a toda esa gente linda como la de ahora, que los felicito por lo que han logrado. Esto es inmenso, es hermoso, es grandioso lo que han hecho de cada uno. Los felicito a todos. Y muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Espectacular. Ahora tienen que cerrar el baile de ustedes. Y después empezamos a bailar todos, ¿eh? Muy bien. ¡Bien! 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 ¡ Y vamos cambiando la música, el ritmo Todo el mundo que quiera bailar Está invitado a venir aquí a la pista Y a continuar con esta hermosa fiesta En este cumpleaños 58 Del Círculo Italiano Muchas gracias a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!